Digo realmente que ha acontecido algo la noche de ayer, ¿ustedes me creen? Claro, ¿quién pasa? Debo creerte, Julio. Hubo un chisme, 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 hubo un chisme. Y de lo bueno, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reina, se dirigió al país y dijo, entre otras cosas, que solamente el 22% de la población votante ejerció su derecho al sufragio el pasado domingo y que eso no garantiza, bajo ninguna circunstancia, que haya sido una victoria por parte del oficialismo. Detalló lo que aconteció durante la jornada de votación y bajo su perspectiva entiende que se hizo un uso abusivo de los recursos. Escuchemos, hay mi voluntad. ...analizar las razones de esa baja participación ciudadana para que en el futuro se adopten medidas que permitan revertir ese escenario de desconexión entre representantes y representados. De igual manera, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, a través de su vicepresidente ejecutivo, expresó preocupación por la legitimidad política debido a que son minorías las que están eligiendo a las autoridades. ¡Ay, oye! Desde la Fuerza del Pueblo hemos procedido a realizar un análisis exhaustivo de las razones por las cuales se produjo esa baja participación en el proceso electoral del domingo pasado y hemos llegado a la conclusión de que una de ellas se debió a que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia orientada precisamente a provocar la abstención electoral en perjuicio de nuestro partido y de otras organizaciones de oposición. La culpa del PRM, Julio Clemente, es la culpa de la abstención. Nunca pensé ni creí que un líder de esa esvergadura como Leónel Fernández, un líder nacional, iba a caer en esa. Bueno, él hizo un análisis de lo acontecido según su perspectiva. Pero el 22 de él contestaba. Pero no dejó claro algo. Algo que no dejó claro. ¡Madre mía! Si va o no va. Oigan bien, si sigue en la carrera presidencial o si va a ceder a la oposición. Es bueno que vaya. Eso es una incógnita que le vamos a dejar ahí de tarea. Transición, porque tenemos más información. Transición. Se pide la transición que es dramática para el campo.